Y bueno, antes de comenzar con este video, como siempre, hacer 3 avisos importantes. El primero es de que contamos con nuestro servidor de Discord, ahora ya mejorado, y contamos con voz de música y voz de seguridad. El segundo aviso es de que contamos también con nuestro Twitter. El tercer aviso es que el día de ayer, o hace 3 días mejor dicho, subí un video de escondidos con mis amigos Feliz Gamer y mi AMC. Ahí les da una tarjetita en la esquina superior derecha, que vayan a verlo. Bye, bye. Y bueno, así que estamos en el nuevo video, aquí como el que es punto, lo hicimos en un desartito capítulo de los seres que vio hoy, Survival 1.18. Y bueno, pues no tengo muchas dudas prendidas para este capítulo, pero lo que sí les puedo decir es que vamos a empezar a transformar nuestra casa. Ya que fuera de cámara estuve en récord, cuando fui a minar un poco, como podrán estar observando. Y lo que pienso hacer hoy es empezar a obstruir o a planear nuestra casa. Ahora sí, a empezar. ¡Oh, eso está bien! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya vamos a dormir después de... ...que ya dormimos. Creo que ya la lluvia ya parón. ¡Gracias! 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 No quería. Después la arreglaré. Quiero que vean cómo va quedando. Espero que sea de su agrado. ¿Ven? Aquí y yo... ...pienso poner aquí como... ...a ver... ...para iluminar. ...a ver... ...oan si un poco de agua. Un parco de agua. ¡Aro! ...a la azúcar... ...a la azúcar... ...a la azúcar... ...la azúcar... ...ya se están llegan... ...he la azúcar... ...escuadones... ...en la azúcar... algunas sillas de palito, obviamente después haremos una zona de cofres, una zona de hornos pero por lo menos aquí va a estar todo hornado, va a tener techo de madera y va a tener algunos cofesitos con unas cajas de shurker y ya bueno, la de las cajas de shurker es para el secuestro espero que les esté gustando como va quedando, mientras vamos a dejar unas mesitas de grafiteo para que vaya quedando bien mientras tanto yo voy a traer unas cositas de acá ok, espero que les haya gustado este episodio, nos vamos a despedir con este atardecer y quiero que vean si les gusta como va quedando la casa, espero que sí, espero que sea de su agrado no quiero terminarla en los próximos episodios porque como les voy diciendo, va a ir evolucionando aquí tenemos una jugada, y por lo menos solo tenemos un cuarto, pero últimamente tendremos masadas entonces espero que les haya gustado este episodio, es así dejar un gran like y bueno, ya les pido, hasta la próxima, bye bye hoy vamos a ver... Gracias.